Si estamos en el ruedo que la muerte bendiga Esta vida mala que no tiene salida Ruega por nosotros Santa María Bendita marihuana, maldito policía Si estamos en el ruedo que la muerte bendiga Esta vida mala que no tiene salida Ruega por nosotros Santa María Bendita marihuana, maldito policía Esta vida mala no tiene salida Mi mente lo con ritmo te domina Con mi familia yo sigo y la vida Mi cartera ya nunca está vacía Perdona Dios pecados que yo hice Sigo soñando con ser feliz es la vida La que llevo no es broma, no es chiste Quien es de chalupas y buenas tú donde la viste Que se aterrice mejor no se meta Aquí en la calle la muñeca está fea Yo le puse huevos y cor a mi letra Por eso la banda respeta Me paniquea, yo no tengo miedo Todos en la zona ya saben que pedo JR está en el terreno, pura loca vida Vivo de rapero Tengo por dentro todo este veneno Cada que yo llego le prendemos fuego Por mi madre soy tranquilo Y por mi padre yo soy bien verguero En buenas y malas también en peores Aquí sigo firme mejor no me llore Sigo teniendo errores Por eso yo quiero ser de los mejores Que role, que role se toque Yo ya no pierdo el enfoque Por más que me tiren mierda Yo voy a seguir sacando canciones Que role, que role se toque Yo ya no pierdo el enfoque Por más que me tiren mierda Yo voy a seguir sacando canciones Estamos en el ruedo Que la muerte bendiga Esta vida mala Que no tiene salida Ruega por nosotros Santa María Bendita marihuana Maldito policía Si estamos en el ruedo Que la muerte bendiga Esta vida mala Que no tiene salida Ruega por nosotros Santa María Bendita marihuana Maldito policía Ellos dicen que lo hacen Pero aquí nadie les cree Ya su palabra no vale Porque andamos como DVD Salen los dos cuando se pone la luna llena Erradicando por la zona Fumando a la mejor hierba Y estoy mal de la cereza Sigo siendo la cereza Tengo pruebas de que esto Sigue atado a la cadena No me panique Yo no cago en la mentira Yo sabía si le ponía Todo a donde llegaría Lo que hacemos sonaría Porque a turno de amarilla Para comenzar la noche Tengo lugar adictiva Estamos en el ruedo Que la muerte bendiga Esta vida mala No tiene salida Ruega por nosotros Santa María Bendita marihuana Maldito policía No tengo temor Y perdí la confianza Camino callado Por la madrugada Santa mi madre Me hizo un guerrero Por todas las buenas Por todas las malas Yo brindo A ese raperito Me lo aterrizo No sabe de calle Y él sabe que hizo Quítese de mi camino La mera vena Con todo padre Y no la pasaba Pingo Por tanto químico Ya no distingo No me falta Randy Me falta efectivo Yo doy la vida Por todos los míos J-R-R-A-V En lo mío No se clave Para las penas Un pase Dudo que nos alcance Maldito infierno Aquí todos se aman Por eso siempre Se hacen cosas malas Saca la lata Llega la placa Llega la jura Buscando la rama Ya cayó lana Yo no quiero fama Quiero respeto Quiero marihuana Un gotarreo Con toda la banda Y hacer el amor Siempre con mi dama Puedo que el amor Te bendiga Esta vida mala Que no tiene salida Ruega por nosotros Santa María Bendita marihuana Maldito policía Que no tiene salida Amén Sabamos